Un total de 29 asociaciones y clues locales representativos de multitud de nacionalidades participarán activamente en la celebración el sábado 17 de mayo del Día Internacional del Residente Extranjero. Esta singular celebración tendrá como ya es tradicional un carácter lúdico y gastronómico que se iniciará a las 11 y media de la mañana con el desfile inaugural de las asociaciones, clues y grupos folclóricos de diferentes nacionalidades y residentes en nuestro municipio, acompañados por la Banda Municipal de Música. El desfile partirá de la Plaza de la Independencia y discurrirá por calle San Miguel hasta llegar a Plaza de la Nogalera donde tendrá lugar la presentación oficial de todos los colectivos y se iniciará la degustación de especialidades gastronómicas de los distintos países que se mantendrán durante toda la jornada. Ya al mediodía la intervención del Grupo Fantasía servirá de prólogo al acto presidido por el alcalde Pedro Fernández Montes que estará acompañado por otros miembros de su equipo de gobierno municipal y en el que el primer edil hará entrega a los representantes de los colectivos participantes de una placa conmemorativa del acto. Una vez concluido ese reconocimiento darán comienzo las actuaciones hasta aproximadamente las 8 de la tarde de la Asociación Cultural Aires de Torremolinos bajo la dirección de Lola Márquez Asociación Irlandesa de España, Caporales de la Asociación Multicultural Artística Boliviana Grupo Folclórico de la Asociación FIMA de Filipinas, Asociación Filipina Provincial de Málaga Fiproma Grupo de Baile Folclórico de la India Sangam Klut, Grupo Musical de Marruecos de la Asociación Asadaka presentada por Radouane Adou, Grupo Musical de Marruecos de la Asociación Asadaka Grupo Infantil de Marruecos presentado por la Asociación Temis Asociación Argentina Costa Soleña, Grupo de Bolivia con la Morenada presentado también por Temis Grupo de Bolivia presentado también por Temis Multicultural Los Paraguayos, Grupo de Bolivia con los Potitos Asociación Multicultural Boliviana Andalucía Las Cuecas, Atuación Musical de Perú, Atuación Musical de Brasil y Baile de Caporales de la Asociación Multicultural Artística Boliviana Esta será la última de las actuaciones previstas en esta jornada de amplia participación internacional que persigue sobre todo el fomento de la convivencia a través del intercambio cultural que supone la expresión del folclore y las degustaciones gastronómicas de los colectivos de Torremolinos originarios de diferentes países Al margen de la presencia con carácter individual de ciudadanos en el Día Internacional del Residente Extranjero se contará con la participación de miembros de las asociaciones y colectivos del Club de Leones de Torremolinos Asociación Inglesa, Asociación Finlandesa de la Costa del Sol, CUDECA Asociación Filipina Provincial de Málaga, AFIPROMA Asociación Filipino Multicultural en Andalucía, FIMA Asociación Argentina Costa Soleña, Grupo Mexicano Azteca Asociación Conciencia de Krishna Asociación Bataki Yoga Asociación Irlandesa de España Asociación Multicultural Temis Asociación Singapur de España Asociación Quilay de Perú Comunidad Musulmana Sadaka de Torremolinos Club Sangam India Delegación de Ecuador Comunidad China Grupo Paraguayo Asociación Uruguay de Málaga Asociación Multicultural de Bolivia en Andalucía Asociación Amigos Tenesi en Torremolinos de Escocia Asociación Latinoamericana Mano Amiga de Venezuela Asociación Colombiana Multicultural Plan AGP Asociación Rusa Costa del Sol Fundación Vicente Ferrer Y Grupo Brasil